El diputado Felipe Alejos, primer secretario de Junta Directiva, junto a integrantes de la bancada Todos, cuestionaron al ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, respecto a la contratación de médicos cubanos en el país. De acuerdo con el legislador, se están limitando las oportunidades a los médicos guatemaltecos en la búsqueda de empleo. Además, recalcó que pagar a médicos cubanos implica financiar el régimen de su país, conocido por violar los derechos humanos. Para fortalecer y actualizar la Ley de Servicio Diplomático de Guatemala, la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por el diputado Manuel Conde, llevó a cabo una reunión de trabajo bajo la modalidad presencial y virtual. En su labor de fiscalización, la Comisión de Deportes, presidida por la diputada Vivian Preciado Navarijo, se reunió con autoridades del Ministerio de Cultura y Deporte, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y la Dirección General de Educación Física, para verificar los protocolos implementados para la reactivación de las actividades deportivas. La instancia también verificó la ejecución presupuestaria de cada entidad para garantizar el uso adecuado de los recursos asignados. Al declararse en sesión permanente, la Comisión de Migrantes sigue con el proceso de selección de profesionales para integrar la nómina de candidatos a secretario y subsecretario de Conamigua. En esta ocasión, la sala aprobó la convocatoria oficial, que será publicada este miércoles en el Diario Oficial y en un medio escrito de mayor circulación en el país. Los profesionales podrán presentar sus expedientes a la Dirección Legislativa del Congreso de la República, ubicada en el Palacio Legislativo el viernes 28 de agosto y el 31 de agosto hasta el viernes 4 de septiembre. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.